Muy honorable presidente, alcaldesa, resta autoritats, presidenta de Michelin, España y Portugal, director de la guía Michelin, gran familia de la cocina, amigos y amigas, muy buenas noches. Mirad, yo soy el presidente de la Diputación de Valencia, que engloba los pueblos y ciudades de la provincia de Valencia. Y creedme que no encuentro mejor escenario para compartir mi orgullo de este pueblo, de la gente del campo, del mercado y de la cocina. Bien, solo tres minutos que me han dado para cortaros un pedazo de hogaza tierna de lo que se cuece por aquí. Dicen que en el norte se asa, que en el centro se cuece y en el sur se fríe. Pero por aquí, además de paella, asamos, cocemos y freímos con la creatividad y el impulso propio del carácter valenciano. Dejó escrito nuestro querido y llorado poeta valenciano, Francisco Brines, que en el reposo de la tierra yace, mojada por la lluvia, la belleza del mundo. Y en esta tierra, querido Paco, reposa una belleza que hoy, que se acerca a la luz de los fogones del mundo, debemos gritar como una comanda de antaño. Valencia es tierra de cocina, de la alta y de barraca, de producto y de platos. Al mundo le aportamos nuestra cultura en forma de palabra. A ioli, aspencat o esgarraet de pimiento rojo. Ese que Vicente Andrés Estellés glosó en su res no magrada, tan como en Ramán Medoli, cru, el pimento torrat, tallant en tires. Valencia ensalza sus pueblos con sus platos, como parte de identidad de pueblo, que hace embajadora a su mejor receta. Gazpacho de Ayora, Gachas de Ademuz, Cideuá de Gandía, Arroz al Horno de Xátiva, Allipebre del Palmar o Catarrocha o Titaina del Cabañal. Tierra de encuentros, Valencia, tierra de encuentro de mezclas y maridajes. Pocos mestizajes mejor por estos lares que aceite de la serranía y tomate del perelló, que ya hizo poesía nuestro querido Carlos Marzal, cuando dijo cuatro gotas de aceite sobre un trozo eremita de pan blanco o sobre el obsetioso corazón de un tomate maduro de sacrificio. Valencia es tierra que endulza como pocas en el mundo. No solo con nuestras naranjas o el caqui de la ribera o el melón de ontiñén o la manzana esperiega del rincón de Ademuz. Endulza con su popular coca de llanda, con sus buñuelos de calabaza, con su panquemao de alberic, con su arnadí de la llosa de ranes, o su coca de cristina, o su almoisávena de la costera o la baida albaida, que pide siempre la compañía de una mistela de turís o el cava de requena. Enhorabuena a todos los que hoy veréis reconocido vuestro trabajo, a los que fuisteis pioneros y ejemplos de muchos, como Lole Salvador, y sobre todo a los que seguís levantando la persiana, arriesgando, invirtiendo e innovando para que con muchísimo esfuerzo conseguir la satisfacción de un humilde comensal o el prestigio de la estrella más deseada, la de Michelin. Mucho tendríamos que aprender, creo yo, en la política de vosotros, para centrarnos más en que liguen los ingredientes sin faltarles a la zona y no cacareando productos perecederos que ni alimentan ni engañan a la razón. Bienvenidos, seáis, a esta tierra de poetas con rapsodias de la tierra, que a la luna de Valencia enseña al mundo entero su merecida constelación de talento y de felicidad. Bienvenidos, seáis todos y todas, a Valencia, a la Ciudad Mundial de la Felicidad. Muchísimas gracias.